Honduras, 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 qué lindo, saludos amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, Rogelio Sánchez, el James Bond de la comunicación, mire, ando bien catracho hoy, y no es que juega la H, pero quiero mandar un saludo muy especial para todos los catrachos en cualquier parte del mundo donde se encuentren, desde su servidor Rogelio Sánchez, el James Bond de la comunicación, a Honduras, 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 bien catracho, mire. ¡Saludos!